¡Corre, Dagar! ¡Vamos a la mina! ¡Sí, Nacho! Tenemos que decorar nuestra casa con diamantes, pero todavía no tenemos ninguno. Aún así, ha quedado muy bonita. Es la primera casa moderna que hacemos. ¡Sí, es genial, Nacho! Así que ¡corre! Vamos a tener que pasar por este poblado abandonado. Fue muy buena idea hacerse la casa aquí. ¡Es verdad! Así no nos molestan los aldeanos. ¡Sí, hacen ruidos siempre muy raros! ¡Mira, Nacho! ¡Aquí está la mina! ¡Mina abandonada! ¡No pasar! ¡Uh, aquí hay muchas calaveras, Nacho! ¡Qué raro! ¡Mira, Dagar! ¡Soy un esqueleto! ¡Qué miedo! Nacho, no es momento de que hagas el estúpido. Tenemos que coger muchos materiales. Necesitamos de todo. Y, un momento, porque aquí hay una iluminación un poco extraña. ¿Notas esa corriente de viento? No, Dagar, no noto nada. Voy a por diamante. ¡Qué raro! Esto está muy extraño aquí. ¿Qué es esto, Nacho? ¡Es una puerta secreta! ¡Era una puerta! ¡No lo parecía! ¡Y eso, Dagar! ¡Hay unas estatuas ahí abajo! ¡Sí! ¡Me da mucho miedo, Nacho! ¿Deberíamos de entrar? ¡Vale! Voy yo primero, Dagar, si es que te da miedo. ¡Corre, corre! ¡Uy, Nacho! ¡Ten cuidado por aquí! ¡Hay muchas cosas raras! ¡Muchas calaveras! ¡Qué sitio es este! ¡Oh, Dios mío! ¡Parece como un templo antiguo! ¿Un templo? ¡Sí, Nacho! ¡Pero mira los materiales! ¡Tiene cosas muy, pero que muy extrañas! ¡Y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya sé lo que es esto! ¡Es el templo de la tormenta del Wither, Nacho! ¿El templo de la tormenta del Wither? ¡Pero qué tormenta del Wither, Dagar! ¡Eso es una leyenda! ¡Eso no existe! ¡Claro que existe! ¡Míralo! ¡Esta estructura es muy extraña! ¿Desde cuándo el Wither se hace con un bloque de comandos, Nacho? Por eso, Dagar, ese Wither no existe. El Wither solamente se hace con arena de almas. Fíjate, voy a poner uno aquí para que lo veas. ¡No, Nacho! ¡No hagas eso! ¡Ten mucho cuidado! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí que existe! ¡Claro que existe! ¡Te lo dije, Nacho! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué miedo! ¡Es la tormenta del Wither! ¡No, no, no, Dagar! ¡Está adquiriendo mucha energía! ¡Nacho, vete de aquí ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es muy peligroso! ¡Tenemos que proteger nuestra casa de esta tormenta! ¡Dios mío! ¿Escuchas ese sonido? ¡Qué miedo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Nacho, lo primero que tenemos que hacer para protegernos es un muro de lava! ¿Un muro de lava? ¡Sí es cierto! ¡Esa tormenta del Wither debe de ser gigante! ¡Corre! ¡Vamos a hacerlo de una manera muy secreta! Todo lo que tenemos que hacer es colocar así los bloques. ¡Corre, Nacho! ¡Ven a la altura y haz lo mismo que hago yo! ¡Es muy sencillo! ¡Pero, Dagar, este muro es demasiado alto! ¡Sí! ¡Así evitaremos que el Wither entre volando! ¡Así que corre! ¡Hay que darse mucha prisa! ¡Mira, Dagar, así es mucho más rápido! ¡Corre! ¡Oh, qué gran idea! Voy a hacerlo así yo también. Para proteger más los laterales vamos a colocar obsidiana. Pero no entiendo, Dagar. La lava desde donde caerá por aquí. Va a caer desde aquí arriba. En cada agujero vamos a colocar uno de lava. ¡Wow! ¡Vamos, Dagar, rápido! Antes de que aparezca la tormenta del Wither hay que hacer las trampas. Primero colocamos las barreras y ahora todos los bloques así, muy rápido. Ahora vamos a ir copiando y pegando todo para hacerlo mucho más rápido. Arreglamos esto por aquí y esto por aquí. ¡Genial! Dagar, ¿ahora qué se hace? Nunca he hecho un muro como este. Es muy fácil, Nacho. Ahora tenemos que ir copiando cada lado y pegarlo en el suelo para que no se nos rompa la casa. Así que simplemente copiamos este lado, rompemos este bloque y al caer lo pegamos aquí. ¡Genial! ¡Ha quedado perfecto! Tenemos que hacer lo mismo con cada lado. Una vez tenemos toda esta estructura hecha, Nacho, vamos a colocar lava y agua. La lava quemará el Wither y la lava prohibirá que explote, Nacho. Es la mejor idea de todas, así que corre, ve rellenando todo, Nacho. ¡Queda brutal! ¡Esta es la mejor parte de todas! ¡Qué chulo! Sí, Nacho, mira qué bien está quedando. Está cayendo toda la lava y el agua a la vez. A ver quién lo hace más rápido, Nacho. ¡Corre! ¡No vale equivocarse! ¡Vamos! ¡Es un poco difícil! ¡Voy a poner la lava donde el agua! ¡No! ¡Que generaremos obsidiana, Nacho! Y ahora nos faltaría el último lado y listo. ¡Mira cómo cae el agua! ¡Es increíble, Nacho! ¡Oh! ¡Nunca habíamos hecho un muro tan chulo! Faltan por aquí unos pocos bloques de lava. ¡Ya estaría! Esta casa ahora es muy segura, Nacho. Ahora solo tenemos que buscar la manera de entrar, Nacho. Aunque antes deberíamos de comprobar... ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso, Dagar?! ¡Son como tentáculos! ¡Se mueven! ¡Oh, no, Nacho! ¿Podremos vencerlos? Son los tentáculos de la tormenta del Wither. ¡No! ¡No se les puede hacer nada de daño! ¡No me lo creo! ¡Pero la tormenta del Wither ha llegado desde la mina hasta aquí! ¡No se puede hacer nada! ¡No, Nacho! ¡Tenemos que seguir protegiendo nuestra casa! ¡Esto nos puede hacer mucho daño! ¡Así que cuidado! ¡La mejor manera de entrar a nuestra casa con esta increíble barrera es hacer una trampilla invisible por aquí! ¡Así que así simplemente entraríamos y pasaríamos por debajo! ¡Aunque cuidado! ¡Ahí hay lava! ¡Así que colocaremos más trampillas! ¡Tendremos que pasar agachados! ¡Qué pasadizo más secreto! ¡Sí, Nacho! ¡Hasta las escaleras van a ser secretas! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ni siquiera se ven! ¡Qué extraño! ¡Pero cómo salimos! ¡Saldremos por esta trampilla! ¡Y vamos a colocar aquí una flor para podernos acordar, Nacho! ¡Y en el otro lado también! ¡Pero solo lo sabremos tú y yo! ¡Y aquí también colocaremos estas escaleras! ¡Qué entrada más rara! ¡Sí, Nacho! ¡Es la mejor entrada para la mejor base! ¡Mira, Lagar! ¡Soy un tiburón a la parrilla! ¡No, Nacho! ¡Sal de la lava! ¡Que vas a cocinar! ¡Mmm! ¡Si empieza a oler muy bien y todo! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Dagar, Dagar! ¡Tengo una pregunta! ¿Podemos usar los nuevos rayos láseres? ¡Mmm! ¡Nacho! ¡Pero es que son demasiado poderosos! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Quiero probarlos! ¡Quiero probarlos! ¡Bueno, tienes razón! ¡Este enemigo está a la altura! ¡Así que vamos a probarlos, Nacho! ¡Para utilizar estos rayos láseres simplemente tenemos que ponerlos así! ¡Con estos bloques de redstone! ¡Son nuevos! ¡Y los colocamos hacia arriba! ¡Qué ruido tan extraño que hacen! ¡Mira, Nacho! No llegan hasta arriba, pero pueden hacer mucho daño a quien intente pasar por aquí ¡Wow! ¡Qué chulo! Se ven más delgaditos, pero quizá hagan mucho más daño ¡Sí, Nacho! Estos te atraviesan sin pensarlo ¡Así que corre! ¡Vamos a rellenar todo esto! ¡Vamos, Nacho! ¡Para hacerlo más rápido lo vamos a hacer con comandos! ¡Así que corre! ¡Hay que terminar ya el muro! ¡Sí, Nacho! ¡Es muy importante terminar el muro para poder centrarnos así en la casa! ¡Vamos! Ahora solo hay que rellenar todo esto con los láseres ¡Ya casi estamos acabando! ¡Vamos! ¡Mira, Nacho! ¡Así ha quedado! Son muy finitos, pero pueden hacer mucho daño a cualquiera que los pise ¡Y más al Wither, que no se atreva a venir a nuestra casa! ¡Le vamos a quemar entero! ¡Sí! Aunque, Nacho, no sé ahora mismo cómo podemos proteger más la casa ¡Espera, ¿qué? ¡Han aparecido unos monstruos, Nacho! ¡Tenemos que vencerles! ¡Cuidado, Dagar, junto a los tentáculos! ¿Qué es eso? Son cosas muy extrañas ¿Parecen como zombies? ¿Qué seres son estos? No tengo ni idea, Dagar ¡Tienes que pegarle solo! ¡Suelen volando! ¡Oh, no! ¡No les hago nada de daño con mi espada de diamante! ¡Qué cosa más extraña, Nacho! ¡Dagar, tienes que darles en la espalda! ¡Solo ahí les puedes hacer daño! ¡Corre! ¡Oh, tiene sentido! ¡En esa especie de cosa morada! ¡Corre, Nacho! ¡No consigo que se den la vuelta! ¡Que tienen mucha vida! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que vencerles! ¡Están apareciendo creepers también morados! ¡Creepers, araños, esqueletos también, Dagar! ¡Ten cuidado! ¡Vale! ¡Consigo vencer a este! ¡Uy! ¡Casi, Nacho! ¡Le queda muy poca vida! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Nacho! ¡Me están haciendo hasta volar! ¡Esto es muy extraño! ¡Hay bichos por todos lados! ¡Vamos, Nacho! ¡Les quedan muy, pero que muy poca vida! ¡Vamos, Dagar! ¡Yo te salvo de los esqueletos y todos los monstruos! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Nos van a explotar todos! ¡Fuera de aquí, esqueletos! ¡Marcharos! ¡No toquéis a mi amigo, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le queda muy poco! ¡He conseguido una armadura de uno! ¡Púntela, Dagar! ¡Es muy importante! ¡Sí! ¡Por fin he construido destruir a uno! ¡Nos faltan ya menos, Nacho! ¡Solo queda uno! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Nacho! ¡Te están agarrando los tentáculos! ¡Cuidado! ¡Vale, vamos a por él! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Vamos, sí! ¡Lo hemos conseguido matar! ¡Corre, Nacho! ¡Ahora hay que huir de las arañas! ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Son los últimos! ¡Ahí los tenemos, ahí los tenemos! ¡Sí, por fin! ¡Nacho, por fin hemos conseguido vencer a esos monstruos! ¿Pero qué eran? Me pregunto si aparecerán más. ¡Ja, ja, Dagar! ¡Qué feo estar! ¡Tienes muchas flechas! ¿Qué? ¿Qué dices, Nacho? ¡Je, je, je! ¡Es verdad! ¡Pare con erizo! ¡Quieres flechar por toda la cabeza! Bueno, Nacho, no es tiempo de reírse con eso. ¿Qué? ¡Un momento! ¿Han desaparecido los rayos láseres, Nacho? ¡Ha tenido que ser ese monstruo! ¡Los ha desactivado él! ¡Oh, no me lo puedo creer! Si no pueden los láser con ello, ¿qué podrá con él? Vamos, Nacho, tenemos que ir a la casa para poderla defender mucho mejor. Así que corre, ¡vamos, vamos, vamos! Si te has fijado, esos monstruos hacían aparecer muchos creepers. Así que creo que tenemos que transformar la casa en obsidiana. Tiene que ser un material que no puedan romper. Si no, no nos los podremos ni cubrir dentro. Sí, Nacho, es lo más importante. Si explotan la casa, podrían explotarnos la televisión. ¡No, pero a mí me encanta ver la tele! Por eso, Nacho, hay que defenderla muy bien. Así que simplemente con este comando, ¡pum! Cambiamos esto por obsidiana. Y cambiamos el cemento color claro por rocamadre, Nacho. ¡Guau! Esta casa es muy segura ahora. ¡Es indestructible! Aunque, Dagar, tenemos mucha defensa, pero aún no podemos atacar. ¡Oh, Nacho, tienes razón! Creo que deberíamos de hacer algo. ¿Qué se te ocurre? Podríamos construir unas torres. ¡Oh, qué gran idea! Yo voy a construir la mía aquí. Tú construye la tuya en ese lado. A ver quién la hace mejor. Voy a construir la de obsidiana, que es el material más seguro de todo Minecraft. ¡Vamos, Nacho! La mía va a ser la mejor del mundo. Te ganaré yo. La mía será de piedra pulida. Ya tengo ganas de verla, Nacho. Creo que la torre es la mejor opción, teniendo en cuenta que nos han roto los rayos láser. No sabía que podían hacer eso. Así que simplemente ahora vamos a aprovechar parte de la primera barrera para alargar la torre. Así ganaremos mucho más espacio y podremos defender todavía mejor. Ahora tenemos que colocar todos estos bloques para aquí, para no caernos en la lava ni en el agua. Y ahora vamos a rellenar todo esto con madera. Y para subir aquí vamos a colocar unas escaleras normales. Es la mejor idea. Ya que si coloco un parkour tardaremos mucho en subir. Y entonces el Wither nos comerá. ¡Najar! ¿Has visto qué miedo dan desde aquí los tentáculos? Sí, Nacho. Se están apoderando totalmente de la aldea. Tenemos que hacer algo ya. ¡Corre! En cualquier momento puede aparecer el Wither. Ahora en esta parte vamos a colocar piedra del Nether. Quedará mejor. Así le damos el toque rojo a nuestra torre. Y creo que ya estaría realmente. Sí, queda muy bien. Solo nos faltaría el cofre para poner el arco. Habrá que colocar muchísimas flechas. ¡Nacho, Nacho! ¿Cómo está tu torre? Pues todavía no la he terminado. ¡Pero mira qué chola! A ver... ¡Guau! Me gusta mucho este color. Queda muy bonito. Y has puesto fuego encima. Es el color para asustar al Wither. Solo me faltan unas escaleras y un arco con flechas. ¡Oh, Nacho! Creo que me gusta más la tuya. ¿Podemos quedarnos en esta los dos? Bueno, vale. Pero ¿la tuya cómo es? Déjame ver. ¡Ah, qué fea! Sí, Nacho. No me salió tan bien. Creo que es muy resistente, pero para nada bonita. Definitivamente usaremos la mía, pero necesitamos buenos arcos para poner aquí. Sí, por eso creo que es buena idea encantar los arcos con poder 5. Así haremos muchísimo daño, Nacho. Mataremos al Wither de solamente un par de flechazos. Ya verás. ¡Hagar, he pensado una cosa! Si el Wither ha mandado a sus súbditos a romper los láseres que teníamos aquí debajo, quizá le da miedo el láser porque no hacemos una espada láser gigante. ¡Sí, Nacho! ¡Podemos hacer la espada láser más poderosa! ¡Es muy buena idea! Simplemente vamos a entrar en nuestra casa y aquí en la cocina vamos a colocar la herramienta de las espadas. Vamos a poner aquí una espada y vamos a permitir que pueda cambiar de color. La mía va a ser roja, Nacho. ¡Qué chulo! Nunca había visto esta herramienta. También vamos a hacer que haga mucho más daño. Así es perfecto. Solo faltaría ahora poner la espada de Nacho. Así es genial. Ahora vamos a colocarla en un color azul. Así. Este es el color favorito de Nacho. Y también vamos a colocar que haga mucho más daño. ¡Guau, Nacho! Mira qué increíble se ve. Es una espada láser increíble. La podemos encender igual que la roja. ¡Mira! ¡Guau! ¡Dagar, por favor, dame el azul, por favor! ¡Toma, Nacho! ¡Ahí tienes! ¡Qué chulo! Con esto mataremos al Wither de una. ¡Dagar, tenemos espada, pero no tenemos armadura! ¿Qué haremos? ¡Oh, Nacho! Vamos a aprovechar que mi torre es la más segura para hacer una armadura automática. ¡Corre! ¿Qué armadura elegirás, Dagar? Vamos a elegir la armadura de cota de mallas, Nacho. Esta es la mejor, pero le vamos a poner protección contra explosiones. Esta armadura le da mucho miedo al Wither, Nacho, porque es muy extraña de encontrar. Así que simplemente colocamos por aquí toda la armadura y ahora te la damos encantada, Nacho. ¡Guau! ¡Mira qué poderosos que nos vemos, Nacho! Nunca hemos usado esta armadura, la verdad que me encanta. Sí, pero pesa mucho, Nacho, así que lo mejor yo creo es que la pongamos en un sistema automático. Sí, porque me cuesta hasta moverme de lo que pesa. Rellenamos aquí todos los dispensadores y ahora cuando la necesitemos equipar, nos venimos aquí y ya la tenemos, Nacho. Pero cuidado, no te la pongas ahora, aún pesa mucho, así que la volveré a dejar. ¡Dagar, ¿estás escuchando eso? ¿Qué, Nacho? No estoy escuchando absolutamente nada. ¿Habrá algo que salga desde aquí? ¡Oh, no! Está saliendo explosiones ahí, no me lo puedo creer, Nacho. Sí, explosiones de donde estaba el Wither. ¡Oh, no! Creo que ya va a salir. No, 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 tengo mucho miedo, que no salga, por favor. ¡Nacho, no puede ser! ¡Es esa cosa de ahí! Ha aparecido ya la tormenta del Wither, pero me la imaginaba más grande. No, Nacho, es que esta es su primera fase, así que corre, hay que intentar pegarla, pero no llegamos. ¡Oh, necesitamos volar para pegarle, si no es imposible! ¡Dagar, tengo una idea, con los arcos y las torres que hemos creado antes! ¡Corre, vamos a ir a ellas! ¡Hay que subir muy rápido, Nacho! ¡Vamos, Nacho, hay que pillar ya el arco! ¡El Wither está justo aquí encima! ¡Espero que no nos lo destruya! ¡Corre, aquí los tenemos! ¡Vamos a cogerlos! ¡Y hay que dispararle rápido! ¡Oh, Nacho se ha sacrificado para poder pegarle! ¡Corre, disparale, Nacho! ¡Dispárale, lo estoy deteniendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo, las flechas se detienen! ¡Y cada vez que le hago daño, esto se le cura! ¡No puede ser, está absorbiendo todo! ¡No puede ser, Nacho, qué mal! ¿Qué hacemos, Dagar? ¡No podemos hacerle nada! ¡Oh, no, Nacho, míralo! ¡No puede ser! ¡Me está absorbiendo, cuidado! ¡No, no, no! ¡Se va a comer a Nacho! ¡Cuidado, Nacho, no puedes morir! ¡No puedo salir, no puedo salir de aquí! ¡No me dejan para, Dagar, socorro! ¡No, no, no! ¡Tendré que coger la armadura para que así tenga miedo de Nacho! ¡Oh, no, oh, no! ¡Lo puede matar, lo puede matar! ¡Vale, ya tengo la armadura! ¡Por fin me la ha equipado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nacho, sobrevive, aguanta! ¡Socorro, no puedo salir! ¡Oh, no, Nacho, me está absorbiendo a mí! ¡No puede ser, qué hago! ¡Ten cuidado, Dagar, no mires a su ojo! ¡Voy a por mi armadura y te voy a ayudar, vale! ¡Oh, vale, sí, por favor! ¡Oh, no, oh, qué miedo! ¡Le puedo pegar, pero muy poco! ¡Me tiene muy agarrado! ¡Vamos, Wither, libérame, libérame! ¡Tengo que dispararle! ¡Dispararle sí que puedo, usar la espada no! ¡Ya estoy equipado, Dagar, te voy a salvar, vamos! ¡Vamos, Nacho, sí! ¡Me ha soltado, menos mal! ¡Oh, no, Nacho, parece que ha salido fuera del poblado! ¡Donde estábamos antes, donde tiene los tentáculos! ¡Y me está volviendo a absorber! ¡Wow, ha cambiado de forma, ahora es gigante! ¡No me lo puedo creer, Nacho! ¡Es tremendamente enorme y me está absorbiendo! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado, Dagar, cómo puedes bajarlo a la de ahí! ¡No lo sé, parece que voy a morir, Nacho! ¡No quiero morir! ¡No, déjame que busque algo, Dagar, déjame! ¡No, me está intentando comer, sí! ¡Le he conseguido hacer daño, a ver si consigo que me suelte! ¡No, Nacho, no le puedo ni siquiera pegar! ¡Esto es horrible! ¡Sí, me ha soltado! ¡Corre, Dagar, ven, necesito enseñarte algo! ¡Es una máquina con la que podemos matar al Wither! ¡Cómo, Nacho, es imposible! ¡Es una máquina con la que nos podemos poner en modo creativo! ¡Está por aquí en el baño! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Has cambiado el retrete por esto, Nacho! ¡Sí, Dagar, así podremos volar y podremos pelear contra la tormenta del Wither! ¡Oh, Nacho, qué gran idea! ¡Voy a probarlo! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que agacharme? ¡Tienes que agacharte, Dagar! ¡Oh, es verdad, funciona! ¡Ahora sí, yo también lo tengo! ¡Yo podemos pelear contra él! ¡Qué bien, Nacho, corre, vamos! ¡Así podemos volar! ¡Oh, no, Nacho, no me lo puedo creer! ¡Mira lo grande que se está volviendo! ¡O sea, ahora son tres! ¡Wow, tiene como una tormenta de bloques alrededor suya! ¡Sí, está absorbiendo todo el mundo! ¡Y está generando más súbditos! ¿Y cómo lo matamos? ¡Es como si fuese un agujero negro! ¡Y Nacho, hay que intentar pegarle ahora que está un poco más débil! ¡Creo que primero hay que matar a sus súbditos! ¡Corre, vuela hasta ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow, cuántos bloques aquí arriba! ¡Oh, no, les intento pegar, Nacho, pero no les hago absolutamente nada! ¡Parece que van a destruir todo el mundo de Minecraft! ¡Yo tampoco puedo pegarles! ¿Qué hacemos? ¡Nacho, vamos a morir aquí! ¡Sí, no sé qué deberíamos hacer! ¡Nacho, no! ¡Nos está absorbiendo en su boca! ¡No, no, no! ¡Nos va a comer! ¡Buenos días, Nacho! ¡Buenos días! ¿Dónde estamos? ¡Oh, no! ¡Creo que nos ha comido la tormenta del Wither! ¡Estamos muertos! ¡Ah, es el jefe más difícil al que nos hemos enfrentado nunca! ¡Jamás podremos vencerle, Nacho! ¡Ningún humano lo ha hecho jamás! ¡Bueno, qué importa! ¡En el cielo podemos dormir todo el rato! ¡Mira qué blanditas son las nubes! ¡Me encantan! ¡Qué guay! ¡Para más aventuras de Dagar y Nacho, suscríbete al canal y dale like a este vídeo! ¡Sí! ¡Además, no olvides de que tienes un montón de vídeos en pantalla que estoy seguro de que te van a encantar! ¡Quiero que los veas todos! ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Dagar!